El primer año de actividades sabemos que se están llevando a cabo diversas obras, entre ellas la rehabilitación de la carretera Cuatro Carrieles. ¿Cuál es el avance físico que presenta esta obra? Ahorita llevamos aproximadamente, estamos casi en el 50% porque va a ser todo el puente el que se va a cambiar. Estamos con la primera parte, ya estamos en la pavimentación de ese carril para poder dejar libre esa vialidad y poder accesar a reparar el otro costado. Entonces estamos casi ya al 50% de la reparación, ha sido de algo que comenzó muy pequeño y que no imaginábamos la magnitud de que podía ser, pues al escarbar y al abrir vimos cómo se había deteriorado, pero lo importante aquí es que se le está dando el cambio total de esas tuberías que llevan los puentes y se está volviendo a ser un puente nuevo. Entonces yo creo que es muy importante por el acceso que tiene, el tránsito diario que hay y pedirle pues a la población que tenga mucho paciencia porque es nuestro primer acceso al municipio. Alcaldesa, ¿qué pasó ahí? ¿Mala calidad de la obra? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Es por la situación del terreno? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ese puente, las bases tenían más de 40 años de estar, ya su tiempo de vida ya caducó. Aparte ahorita, bueno, efectivamente con los trabajos que se están haciendo en el complejo, en el proyecto de Tileno, pues el tránsito vehicular de maquinaria pesada ha sido más frecuente y eso hizo que el deterioro fuera más rápido, pero realmente cumplió con su tiempo de vida y se están cambiando todas esas tuberías por ADS, que es lo nuevo que hay, y se está volviendo, se le va a poner concreto y se entregaron esas obras. Ya el acceso tiene mejor vialidad, únicamente estamos con la carretera cuatro carriles y bueno, ya seguimos con obras permanentes de infraestructura social y también urbana, que estamos con la pavimentación de la calle principal, que es la Lázaro Cárdenas. Estamos iniciando, precisamente hace dos días se inició la última etapa, esperando concluirla ahora en septiembre y poderla entregar primeramente Dios. Bueno, sí, fue algo que ya recibimos, fue un problema que ya se venía arrastrando, que se venía generando y bueno, está en el proceso legal, o sea, nosotros tuvimos que meter lo que nos solicitó la ley, así lo estamos procediendo y en base a ello actuamos. Entonces, ahorita corresponde al juez deliberar qué solución nos va a dar con ello. La gasolinera se amparó y bueno, pudo seguir con sus trabajos, pero nosotros seguimos en pie de lucha a través de las instancias correspondientes.